Buenos días y bienvenidos de nuevo a la sintonía de AgroRadio. Todavía estamos en el invernadero de este pimiento lamullo de nuestro amigo Salvatore y volvemos a lo mismo, Enrique, la estructura. ¿Qué es lo más llamativo para ti de esta estructura? Pues lo simple que es, un invernadero muy simple, que no tiene emparrillado, los palos son de madera en vez de ser como allí que son de hierro, las matas son mucho más bajas que el invernadero de Almería y bueno, pues lo demás, la estructura que estamos viendo, un invernadero de arco, pero muy sencillo, muy sencillo y funcionado. Bueno, pues yo voy a ser más informador, un buen sistema de nebulización, ya más sectorizado, es decir, esta calle sí, esta calle no, si te das cuenta con un sistema de llaves impresionante, tienes nebulización hacia el cultivo y nebulización hacia la cubierta, también cada dos líneas, no les sigues, suben hacia arriba manguera, allí, allí, ¿no? Sí. Es decir, es muy sorprendente. Posiblemente para dar más humedad. Puede ser, puede ser, puede ser. Para dar humedad. Para enfriar la entrecámara que hay. Correcto. También estamos viendo, como hemos dicho antes, que las tacas no llegan a, no hay emparrillado, cada tres metros hay una estaca que te sirve para dar la separación a la rafia y los plásticos, que de eso tú eres profesor. Pues, bueno, aquí la cuestión me estoy dando cuenta que la mayoría de plásticos que hemos visto hoy son de SISAC, con la empresa que yo trabajo. Le he preguntado al agricultor, que como tú has dicho, no quiere salir, pero bueno, el plástico lo llevo utilizando muchos años, dura bastante y este, en este caso, es un plástico termosolar de tres años térmico con antibao. Entonces, bueno, la verdad es que el plástico se ve bien, no sé el tiempo que lleva, no me lo ha dicho, pero el plástico se ve en buenas condiciones. Y, bueno, aquí volvemos a otro tema que antes hemos hablado y otra característica más del acolchado verde. Aparte de lo que hemos dicho, pues resulta que lo utilizan para el tema de solarización, porque el acolchado negro no deja pasar el sol, el natural, bueno, el natural, pero este verde sí deja pasar los rayos del sol. Entonces, aparte de lo que hemos dicho para el tema de humedad, para que no salga la hierba y demás, pues sirve para solarizar el suelo. Pregunta, ¿por qué en la medida que somos tan novedosos esto no se ve por allí? Pues posiblemente, posiblemente, pues porque nadie le haya ofrezado o quizás también, muy probablemente, con el tema del precio. O sea, prohibitivo, ¿no? O aconsejable no utilizarlo. No lo sé, de todas maneras, yo voy a intentar llevarme, para probarlo allí, llevarme un poquito, para dárselo a ciertos agricultores de allí, a los que les gusta probar, y más es gratis, ¿eh? Y a ver, a ver si realmente funciona y es bueno para el clima de almería, que yo pienso que sí. Te tengo que decir que la primera vez que en estos días hemos visto el plástico verde, era como una sorpresa, mira qué colorinas son aquí, que con el plástico de colores. Pero es que todo lo envernadero que estamos visitando, todo lo tienen de color verde. Tú sabes que, vamos, aquí en plásticultura no hay nada que sea por tema estético ni nada de eso. Aquí sí, eso es porque tiene una funcionalidad y realmente funciona. Sí, es mayoritario el plástico verde en el suelo, eso sí es cierto. Enrique Taran, presidente de Greenplash Ibérica, pues nada, que lo bien que nos estamos pasando descubriendo agricultura. Tú ya habías venido por aquí, ¿eh? Yo vengo con novicio total y absoluto y me tenéis todos los días con los ojos abiertos y la boca, no me lo puedo creer. Bueno, sí, esta es la cuarta vez que vengo yo aquí, pero también tiene una cosa tan incensa como esta, no, estoy descubriendo cosas como tú y me está sorprendiendo y lo que hemos comentado. Almería tendría que aprender de algunas zonas como la que hemos estado esta mañana de Sicilia con profesionales, con agricultores profesionales que realmente buscan un factor diferenciado. No hacer tomates, hacer su tomate y venderlo como oro. Ya lo hemos dicho, cuando ayer estuvimos entrevistando a Joey Fortunato, es decir, me quedó muerto el sistema de marketing, cómo cuidan la imagen, cómo sacan un producto de edición limitada. Es decir, como las joyas, cómo el vino ese gourmet que lo hace para tener publicidad y distinción en los mercados. Muy interesante eso, ¿eh? Y lo principal también para poder vender a un precio, un precio razonable que pueden ganar dinero y no depender de las multinacionales, de las grandes cadenas y demás que te imponen el precio. Entonces yo creo que por ahí tenía que hacernos especialistas realmente en cultivar cosas únicas, gourmet, con sabor, con calidad y que seamos lo único en cultivarlo. Bueno, también tenemos que dar una noticia, es decir, viernes 2 de febrero en Almería se presenta la nueva IGP de Tomate La Cañada. Bueno, que nos están esperando, que tengamos prisa para seguir. Esto es un no parar, vamos, nos levantamos las 4 de la mañana y no sabemos cuándo llegamos y al día siguiente otra vez el madrugón. Cuando yo llegue a Almería voy a caer fundido, ¿eh? Enrique, muchas gracias. Bueno, devolvemos conexión y enseguida más información. Hasta ahora.